¡Leo! ¿Cómo están mis angelitos guapísimos del Zodíaco? ¡Mis majestuosos leoncitos! Espero que se han portado bien, que no me los ha tratado tan mal noviembre. A la abuela sí hago la aclaración porque estuve un poco mal de la garganta y ahora me van a poner a descansar. Así es de que dije, les hago la última quincena de noviembre a mis ángeles y luego descanso porque ya les tengo listo lo que va a ser diciembre, cómo nos va a tratar el año, etc. Así es de que ya no me voy a preocupar, pero dije, no los voy a abandonar. Y aquí me tienen mis leoncitos. Pues bueno, esta última quincena de noviembre, los leones van a estar a todo lo que dan. Eso sí, la mayoría van a estar descuidando la casa, a la familia, a la esposa, a la novia y van a estar teniendo algunos problemas, igual las mujeres, las que trabajan. Es muy probable que estén demasiado ocupadas como para hacerle mucho caso a la pareja y eso me los puede llevar a tener algunas diferencias, ya sea en casa con los papás porque no les ven ni el polvo y se preocupan por ustedes. O ya sean los casados por aquello de que quién sabe con quién andarás y por eso no te comunicas si no vienes a la casa. Así es de que vamos a hacer este mes, pues, ¿cómo podremos decirlo, mis ángeles? Vamos a ser educaditos y buenos y nos vamos a dar el tiempo por las tardes de hacer una llamada a casa y decir, estoy muy ocupado, pero te extraño, mi amor. O mami, papi, estoy ocupado ahorita, te hablo más tarde para que no estén preocupados en casa. Vamos a tratar de hacer que la gente se sienta tranquila para que no tengan nada que decirnos. Ustedes ahorita, pues, están tratando de buscar un cierre de año lo más brillante que se pueda porque ustedes son líderes y les es difícil reconocer un fracaso. Aunque este año, mis ángeles, como por ahí se los voy a decir hablando del mes de diciembre en otro video, pues ha sido un año bastante difícil para todos y no es que hayan perdido. Digamos que se reacomoda todo, vienen nuevas reglas del juego, nos vamos a tener que adaptar a ellas, pero de momento, mis ángeles, están volcados a su trabajo, a su vida profesional. Incluso en el amor, aunque no me les va a ir nada de mal esta última quincena de noviembre, digamos que los leones andan en otras cosas. A lo mejor sí es cierto que no desprecian una salida romántica, a lo mejor no desprecian que me les inviten un cafecito o algo, pero de eso estar pensando en relaciones muy difícilmente porque por lo menos los leones que tienen trabajo en este momento están más preocupados por tener un fin de año de lo mejor. Que por cierto, tanto en casa como en el trabajo van a tener que estar bastante tolerantes, van a tener que aprender a cambiar los ánimos, aunque yo sé que van a andar un poquito nerviosos por cuestiones de trabajo, etc. No les va a caer mal tratar de calmar las aguas y no permitir que se les desborden, porque esto me los puede llevar a momentos muy tensos que después terminan en ansiedad para mis leoncitos y de lo que se trata es de que estén tranquilos. Entre más tranquilos estén, más van a poder avanzar. Acuérdense de lo que siempre les digo, cabeza fría, piensa mejor, mis ángeles. Y cuando no tenemos problemas domésticos, ni problemas familiares, ni sentimentales, estamos al 100. Así es de que esta última quincena, mis angelitos, vamos a apostarle todo a la armonía. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar adelante nuestro mes de noviembre y empezar a poner las bases para un diciembre espectacular. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues siendo conciliadores, mis ángeles, tratando a como de lugar de no discutir. Y hay que guardar un muy buen equilibrio entre la familia y nuestro trabajo. Vamos a respetar los horarios. Ya una vez que terminemos de trabajar, hay que dedicarnos a la familia y nada de estar hablando de trabajo ni de temas que no corresponden. Cuando estamos en casa, hablamos de cosas relacionadas con nuestro hogar. Cuando estamos nosotros en nuestro trabajo, nos dedicamos a trabajar. Pero esta última quincena de noviembre, definitivamente estás obligado a buscar un muy buen equilibrio entre tu vida personal, la familiar y la sentimental. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? No lo sé, pero de que puedes, puedes, ¿eh? Porque con frecuencia lo haces y quedas bien en los tres lugares. Por otro lado, en el trabajo me los pueden estar obligando a tomar decisiones express. Mucho cuidado con esto. Hay que leer dos veces las cosas, hay que escucharlas dos veces. Y antes de decir sí, hay que volverlas a revisar, mis angelitos. Pero súper atentos. ¿Por qué? Porque se puede ver comprometido su trabajo por alguna mala decisión esta última quincena. Así que abrir bien los ojos y si son decisiones demasiado importantes o que me los puedan meter en algún tipo de problema, ahí sí, permíteme un momento. Vamos, hablamos con nuestro jefe inmediato y que sea él el que tome esas decisiones. ¿Para qué? Para protegernos, mis ángeles. Y cuando digo para protegernos es no que vayan y le pregunten, sino que le digan a su jefe, ¿me acompañas tantito para que me eches la mano con un asunto? Y delante de la persona, oye, es que me decía que tal vez yo ya le dije que no se puede, pero no sé, él quiere escucharlo de ti, etc. Si él acepta hacer algo que tú crees que puede ser de riesgo, ese ya no es tu problema y como testigo tienes a tu cliente, a tu compañero de trabajo, a X o Y. Pero tú solito no me tomes decisiones importantes de trabajo. Por otro lado, hay algunos compañeros de tu trabajo a los que les molesta bastante tu brillo y es muy probable que sientas la presión por parte de ellos. Mis ángeles, hay que enfrentarnos con elegancia. De nada sirve la violencia, ni la patanería, ni ponernos a gritonear. No, no, no. Los leones son elegantes, brillan solitos. Así es de que, mis ángeles, ay, les encargo que sean de lo más diplomáticos. Si ustedes sienten que no vale la pena una discusión, ni se molesten. Ya si estamos hablando de su imagen o de cosas que me les puedan costar el trabajo, pues ahora sí, mis angelitos, hay que pelear, hay que ponernos de manera que llevemos la delantera, pero nunca levantando la voz, siempre siendo muy objetivos, muy diplomáticos. Y si tenemos algún problema, esos se arreglan fuera del trabajo. En nuestro trabajo, delante de los jefes y del resto de los compañeros de trabajo, tenemos que tomar una actitud, pues, inteligente, diplomática, una donde se entienda que tu imagen es importante. Y bueno, ahí dicho sea de paso, también que tú entiendas que tú eres muy importante, por eso te ponen tanta atención. Así es de que lejos de enojarte. Si tú ves que no te merece la pena, mira, palabras necias, oídos sordos, mi ángel. Y ya si tú ves que tienes que, pues, enfrentar una situación o lo que sea con mucha elegancia, tú sabes hacer eso, pero nada de discusiones dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque la energía del mes va para esa gente conflictiva y nos van a tratar de meter el pie, de ponernos obstáculos, de molestarnos, de hacernos gritar, pero está en nosotros el acceder o el mantenernos como somos, unos verdaderos divos, mil leoncitos. Y bueno, divas las jovencitas también. Que ya lo decía la apasionaria, mis ángeles, prefiero morir de pie a vivir de rodillas, qué caramba, y esos son mis leones. ¿Cómo que no lo dijo la apasionaria? ¿Cómo que fue Emiliano Zapata? Yo soy más vieja que ustedes, ¿eh? Revísalo y vas a ver que yo tengo razón. También lo dijo Emiliano, pero palabras, pues son de la apasionaria, mis ángeles. Y bueno, por otro lado, con la familia, como ya les decía, me las pueden estar un poquito excluyendo, ignorándolos, y esto me les puede generar algunos problemas. Así es de que su idea de fin de semana es la pijama, sin peinarse y deambulando por la casa, más vale que se decidan a salir a caminar, aunque sea al jardín, para que tengan contenta a la familia. Y los leones que ya andan en problemas, al igual que Géminis y otros signos que andan por ahí. Mucho cuidado con las decisiones que me toman, porque como lo dije ya en el horóscopo del 2020 en el general, este año, pues fue de que la vida nos sacara todo lo que ya no nos estaba funcionando, porque nosotros por una o por otra cosa nos negábamos a dejarlo. Pero este año, mis angelitos, hay que tener mucho cuidado porque todo se reacomoda. Y aquello que tenía un lugar en nuestras vidas, tal vez después ya no lo tenga. Así es de que si terminan con sus parejas, mucho cuidado, porque lo más seguro es que no haya un regreso. Y no porque ustedes no quieran, porque lo más seguro es que su pareja les diga, ¿sabes qué? ¿Ya te fuiste? Pues que te vaya bien, ya no puedes regresar. Porque a ver, mis ángeles, si ustedes ya están dentro de una relación, no se metan en problemas. Ciertamente ha sido un año difícil y esto me los puede estar llevando a querer ir a otro lugar, tener una pareja nueva, no sé, revisar otros horizontes. Esto no está mal, está genial. Yo creo que todos en algún momento pasamos por esto, porque estamos hartos del encierro, estamos hartos de los problemas. Tienen toda la razón. Pero ¿qué creen mis angelitos? Esto puede ser producto del mismo encierro y tal vez no sea lo que estamos queriendo realmente. Cuando vamos a tomar decisiones, las tomamos estando nosotros bien, no estando disgustados con alguien. Estamos tomando decisiones porque estamos seguros de lo que vamos a hacer y no es algo que tengamos que volver a pensar. Asegúrate de que tú estás bien seguro de lo que quieres hacer y que no tienes que darle una pensada y repensada al hecho de terminar con tu pareja, por sabrá Dios qué nuevo amor. Te recuerdo que los nuevos amores son como esos baldes donde ponemos el agua que compramos, que a veces no salen muy buenos, pero en ocasiones tienen agujeritos. Y esos baldecitos, cada que los llenamos de agua, se nos tira el agua y decimos ¡Ay! No hubiera tirado el viejito porque este no sirve. ¡Ay! Te lo dejo de tarea, mi leoncito. Por otro lado, tus amigos te van a tener muy socorrido esta última quincena de noviembre con invitaciones, salidas, consultas, hasta para que sirvas de consejero. ¡Qué bueno! Porque necesitas mantenerte activo también con tus amistades. Esto es muy importante para ti. ¿Por qué? Porque te va a mantener de buen humor. No digas que no a las invitaciones, pero acuérdate que todavía estamos en un proceso de cuidarnos. No te me confíes. Si existe o no el bicho, como les digo, siempre da igual. Tú cuídate. Porque yo quiero seguir sabiendo que sigues aquí para mí, que me sigues escuchando y que no te voy a extrañar. Así que si no te quieres cuidar por ti, cuídate por tu abuela virtual que no te quiere extrañar. Y de preferencia, si sales a la calle, acuérdate que deben de ser lugares al aire libre. No te me encierres. Que yo sé que un cafecito acogedor dentro de un local es bien agradable. Pero respiramos más el mismo aire que respiran los demás. Así es de que si no te queda de otra y tienes que salir a tomarte un cafecito con algún amigo que le urge verte, pues de preferencia al aire libre. Y si tienes que ir a la casa de tu amistad, igual, mis ángeles, invítame la tacita de café y mira, vente, vamos a que nos dé el aire a tu pórtico o a la cochera o nos sentamos un ratito afuera si tienes jardín. Pero nada de estar en espacios encerrados porque mis leoncitos lo más seguro es que sí estén ahora sí que muy solicitados. Por otro lado, a los leones le siguen por ahí las amistades enamoradas de ustedes, mis angelitos. Esto es muy común con los leones porque pues son bellos ellos y ellas también. Son agradables, son divertidos, son ocurrentes, tienen muchísimas cualidades. Pero también tienen un corazón de oro y como ya lo vengo comentando con ustedes desde hace algunas semanas, hay que tener mucho cuidado con ese pues es que pobrecita o pobrecito. Bueno, sí, sí, sí. Ay, después le digo que no sé, me voy a vivir al Congo o tengo una misión en África o algo y ya. Pero es que yo no le puedo hacer eso porque es mi amigo. No, si realmente tienes amistades a las que tú amas y son personas que son importantes para ti, no les mentimos, mi ángel. Y si esa persona a la que tú le gustas y quiere empezar a salir contigo no es una persona que a ti te guste demasiado o una persona con la que tú crees que puedas llegar a algo, con todo y pena le decimos muchísimas gracias, yo te adoro, pero como amigos. Sí, ya sé que es difícil porque a ti estas cosas no te gustan, pero que quieres mi ángel, mira qué es lo que hay. Además, a ti después te cuesta mucho trabajo cuando lastimas a alguien porque te duele hasta la cara cada que besa a esa persona, porque no te gusta lastimar, Leo. Así es de que vamos a ahorrarnos los malos entendidos. Y si esa amiga o ese amigo tú le fascinas, pero esa persona a ti no te gusta, hay que decirlo y decirlo fuerte y claro. ¿Sabes qué? Te estimo mucho, pero no. Definitivamente no, porque no quiero perder una amistad por un ratito de placer. Tan, tan. Y si tienes toda la razón, igual vas a lastimar, pero por lo menos esa amistad a lo mejor se va a sentir rechazada, ciertamente. Pero no necesariamente si utilizas las palabras adecuadas. Pero si se siente traicionada, esa persona o utilizada, créeme que la vas a tener peor. Pero bueno, por otro lado, vas a tener algunos días en esta última quincena donde vas a estar muy pensativo. Vas a estar, pues ahora sí que distante, pensando en cosas que quieres hacer. No es buen momento para cambios de trabajo. No es buen momento para que te cambies de casa. No es buen momento para cambios de ningún tipo. Así es de que más vale, que respires hondo, y esos planes maravillosos que tengas, me los guardas para ahora que entre el 2021. Que es cuando van a estar las cosas muy de moda o para que todos nos comencemos a adaptar a lo que tenemos en este momento. No nos tiene que gustar. No necesariamente son cosas que tengamos que entender, porque pues a muchos todavía nos está costando trabajo, acostumbrarnos a trabajar de la manera que lo tenemos que hacer ahora. Pero no es algo que los leones no puedan controlar, ¿eh? Por algo son los reyes de la selva. Y por algo son considerados, pues si no el signo más fuerte, porque pues ustedes tienen su vanidad, les importa cómo los ve la gente, etc. Pues sí son uno de los más poderosos del Zodíaco. Así es de que, mis ángeles, vamos a hacerle honor al signo. Bien fuertes, bien poderosos y sin miedo este mes de noviembre, que como les digo, ya a lo mejor lo empezaron y sí deben de empezar a sentir ya las dudas. Ese tal vez yo no debería de estar con, o tal vez yo ya debería de haber cambiado de trabajo, o tal vez si no hubiera hecho tal cosa, mis ángeles, todo eso hay que cancelarlo. Ya entrando diciembre, ya veremos de momento, enfócate a resultados y a tu trabajo, y por qué no a tu familia, a tus amores, a lo que tienes ahora en tu presente, a tu aquí y a tu ahora. Ya tendrás tiempo para preocuparte por los futuros a largo plazo, o por esas metas en las que ya has venido trabajando pero no tienes nada concreto. De momento, vamos a concretar lo que ya tenemos. Esas cosas que tienes comenzadas, lo que llevas a la mitad, esos proyectos que ya tienes autorizados, esos. El resto, lo que todavía esté en modo sueños, me lo dejas para después, Leo. Por otro lado, la última semana de noviembre es posible que sientas como que hablas un idioma diferente al de los demás, como que no te están comprendiendo lo que dices, y esto te puede llevar a ponerte de mal humor. No eres tú, son esas estrellitas que te van a traer un poquito confuso. Asegúrate de no perder la paciencia, asegúrate de preguntar, asegúrate de que lo que te están diciendo es lo que tú estás entendiendo, y ahorrate conflictos. Acuérdate que ya vamos rumbo a fin de año, y tú no quieres estar solo. Y bueno, por otro lado, tenemos las tentaciones que van a tener mis leones la última semana de noviembre. Aquí también mucho cuidado, mis ángeles. No todo lo que brilla es oro, y no siempre las cosas son las que nosotros pensamos. Así es de que date tu tiempo para conocer a algunas personas. Piensa bien si lo que vas a hacer te conviene de verdad, si vale la pena una aventura que ponga en riesgo una relación con la que ya tienes muchos años. No se me metan en problemas, mis leones, las tentaciones. Pues sí, sí van a estar ahí, pero la decisión de si las toman o no, esa es únicamente su olla, y yo espero de verdad que digan no. Mira las caras, pero ¿por qué no? ¿Por qué no vas a saber mentir, mi leoncito? Y más vas a tardar en hacer las cosas que en delatarte tú solito. Ni siquiera van a necesitar los casados que los descubra la pareja. Solitos ustedes van a caer en algunas contradicciones que me los van a llevar a enredarse todo y a decir, está bien, está bien, te estoy engañando. Estamos cerrando el año, mis ángeles. No es conveniente. Vamos a terminar este año bien, en sana paz. ¿Por qué? Porque ustedes se merecen eso y su familia pues no se merece que me les mientan. Tanto hombres como mujeres, una cosa es que estén muy solicitados y una muy diferente es que ustedes acepten las proposiciones. Así es de que no vaya a ser de que digan, ¡ay, me está viendo mucho fulano de tal! ¡Ay, qué mal me estoy portando! No, no eres tú. Lamentablemente es imposible no ver los mil leoncitos que les manda ser tan hermosos. Pero si vamos a ahorrarnos los problemas, no hagamos cosas buenas, que parezcan malas, vamos a portarnos bien y a no poner en riesgo nuestra relación por personas que recién vamos empezando a conocer o tal vez relaciones con las que ya tienen un tiempo, pero que ustedes no están seguros de que esa persona esté a su lado si se quedaran sin dinero o si perdieran la posición que tienen o si se enfermaran. Porque una cosa es pagarle a alguien la compañía que sabemos que esa persona está con nosotros por lo que le podemos dar o lo que esa persona puede sacar de nosotros. Y otra muy diferente es esa persona que está con nosotros porque nos ama, porque tengamos o no dinero sabemos que esa persona va a seguir ahí. Así que muy atentos mis leoncitos que no quiero leoncitos llorones en diciembre. Aunque bueno, los solteros que si van a andar súper seductores, a ustedes sí, mis angelitos, sean felices. Pero con el debido cuidado, por supuesto, una cosa es que anden seductores y otra cosa es que se me arriesguen. También los leones, esta última quincena de noviembre, es muy probable que se encuentren con algunos de sus ex. La energía del mes de noviembre va de eso, mis ángeles, encontrarnos con gente del pasado, tener contacto, pues aunque sea por medio de sueños o mentalmente, con personas que tuvieron, pues, peso en nuestras vidas. Sin embargo, esta gente, mis angelitos, aunque me oiga horrible, hay que dejarla atrás. Vamos por lo nuevo en su vida, ya hemos tenido demasiados cambios. Y en este mes de noviembre, pues, digo, si lo vamos a terminar, pues, terminémoslo muy bien, mis angelitos. Ahora sí que dispuestos a recibir lo que la vida nos traiga, conectados con la vida, entendiendo que nosotros tenemos que ir al paso de la vida, y no podemos estar regresando todo el tiempo al pasado. Así es de que, para mis leoncitos, que me les van a hacer declaraciones de amor, lo siento mucho, te perdí, no supe lo que hacía, etcétera, etcétera, mis ángeles de antemano, no, no me acepten esta gente en su vida nuevamente, ya fue, ya pasó, Ustedes tienen cosas nuevas, y déjenme decirles algo, los que sí acepten a gente de su pasado, en la actualidad, más bien, dado que ustedes son muy orgullosos, va a ser una especie de desquite, y igual que un gato se enfada de un ratón una vez que el ratón deja de moverse, pues, muy por el estilo, van a estar mis leoncitos. Les va a interesar, mientras que sea novedad. Una vez que pase el tiempo, se van a dar cuenta que en realidad ya no quieren a esa persona, que esa persona en su momento me les hizo daño, chalala, y igual van a terminar dejándolos. Así es de que, mucho cuidado, mis ángeles, no me pierdan el tiempo, ustedes se aburren con mucha facilidad, y cuando me los dejan, y no me hagan caras que ustedes saben que es cierto. Muchas veces, cuando me los mandan a volar, sí intentan recuperar a la persona y hasta le ruegan, al grado de que les dicen, pero ¿por qué le estás rogando si ya te dejó? La persona realmente cree que ustedes aman y por eso están buscando, pero la triste realidad es que los leones son reyes y no les gusta que los voten. El león elige cuando una persona entra en su vida y también cuando se va. Y claro, ustedes son reyes, ¿cómo alguien osa salir de su vida sin pedirles permiso? ¡Qué caramba! Pues a eso justamente es a lo que se pueden arriesgar, mis ángeles, a dar un sí para sacar una revancha. Pero después, eso les va a cobrar un costo bien alto, porque van a pasar sus corajes, se van a enojar, se van a sentir ustedes utilizados, etcétera, etcétera. Y díganme, ¿realmente valdrá eso la pena, mis angelitos? O mejor nos portamos súper bien, nos decidimos a que nuestra vida tiene que ser bien agradable y no negamos a gente de nuestro pasado que si ya salió de nuestras vidas, por algo fue. Así es de que ya lo saben, mis angelitos, las estrellitas, este mes me les tienen cosas agradables, pero ustedes tienen que poner de su parte. No necesito hacerles el resumen, porque ya fue mucho bla, bla, bla en todo el video. Yo de verdad espero, mis ángeles, que se me concentren únicamente en su trabajo y en que todo lo que llegue a su vida a partir de enero sean cosas nuevas, cosas que ustedes disfruten, cosas que ustedes realmente quieran hacer y cosas que me les traigan beneficios a su vida. Lo que ya me los lastimó, lo que ya me los hirió, aquello que me les ha hecho daño, sean situaciones, personas, familiares o lo que sea, hay que pasar página, mis ángeles, a lo que sigue, porque vamos a tener un 2021 lleno de retos, pero de eso ya hablaremos en el próximo video con diciembre. Y no, no me hagan caras con, ay sí, abuela, eres re mal quedada. Pues fíjense que no, porque como ando enferma de la garganta y no me quiero enfermar nuevamente, pues eso ya se los tengo hecho y programado. Así es de que fíjense que les van a subir el mismo día a todos. Pues hasta aquí me quedo con ustedes, mis angelitos, hagan que su abuela se sienta súper orgullosa de ustedes, que esta quincena que no me van a escuchar mucho porque pues lo que va a subir ya está programado desde hace tiempo y algunas otras cositas que ya había iniciado, que tenía los archivos de voz, pero no los había montado. Eso es lo que va a estar subiendo esta última quincena, pero mis angelitos, la abuela no se olvida de ustedes. Bendiciones, paz y luz en sus caminos, mis leoncitos adorados. Ya saben, mis angelitos, denle like a este video si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal y compártanlo porque luego se quejan de que no les aparecen los videos de la abuela, pues no, ni les llegan a tiempo tampoco porque no los comparten, no me dan un like y YouTube pues los esconde. Nadie los quiere ver, pues no, nadie los quiere ver y se acabó. Así de que ya saben, ¿quieren ayudarle a la abuelita? Pues regálenme un like y se me suscriben al canal. Bendiciones, mis ángeles, hagan que esta abuela se sienta muy orgullosa de ustedes. Y bueno, mis ángeles, mil gracias por su tiempo.